También quiero contarles que está con nosotros el señor gobernador del Guaviare, Haider Palacios, porque así como nosotros estamos hablando de la reactivación, también en las ciudades de nuestro país, así como estamos hablando de reactivar y proteger la vida y la salud, también hemos estado en la Colombia profunda. Con el señor gobernador Haider Palacios estuvimos ayer en una vereda que históricamente fue golpeada por la criminalidad, por el narcotráfico. Estamos hablando de la vereda La Carpa, donde estuvimos ayer entregando con el apoyo también del gobierno de los Estados Unidos una nueva, una adecuación, para decirlo de manera más precisa, de lo que es uno de los internados que tenemos en la Colombia profunda. Son más de 530 en todo el país, hemos hecho renovación ya alrededor del 50 por ciento. Y se trata de permitirle a los niños tener un mejor entorno, un mejor espacio para el aprendizaje, tener mejores facilidades, pero al mismo tiempo contribuir a las comunidades. Con el señor gobernador Haider Palacios estuvimos hablando también de otras inversiones estratégicas que se vienen adelantando en el departamento del Guaviare, que son para la reactivación. Y me gustaría, señor gobernador, que así como hemos estado escuchando lo que se está haciendo en las ciudades de Colombia, me gustaría también que usted, en sus palabras, haga ese balance de las obras importantes en términos de reactivación que sin lugar a dudas van a marcar un hito en un departamento como el Guaviare. Lo escuchamos, gobernador Haider Palacios. Señor presidente, en nombre de los 100 mil habitantes del departamento del Guaviare recibo un cordial y afectuoso saludo. Quiero darle un agradecimiento muy especial por su visita el día de ayer a San José del Guaviare en el centro poblado La Carpa. Como usted lo manifestara, allí había zona de conflicto, cultivos ilícitos, pero gracias a su trabajo, al apoyo de la Embajada Americana, a todos los ministros, hemos logrado llegar con infraestructura educativa, con conectividad, con dormitorios escolares que le van a mejorar la calidad a nuestros estudiantes, que van a llegar felices a lograr trabajar en beneficio de todo el conocimiento adquirido allí en las aulas escolares. También quiero agradecerle, señor presidente, porque la transformación social, la inversión que usted ha hecho en el departamento del Guaviare en este año 2020, aún en época de pandemia, ha sido exitosa porque es la demostración que cuando se llega con infraestructura, con inversión social, se logra sacar adelante los territorios. Desde aquí, del departamento del Guaviare, usted ha cambiado la historia. Es la primera vez que a través de los recursos de PDE se hacen obras tan importantes como la primera vez que se pavimenta una vía en la zona productiva, una vía terciaria en el sector rural, de allí de San José del Guaviare, Barrancón, donde se produce todo el plátano, la yuca, el maíz, el arroz del departamento del Guaviare. También estamos llegando con energía eléctrica al sector rural, con más de 40 mil millones de pesos a más de 2 mil familias que mejorarán su calidad de vida, que tendrán la oportunidad de montar empresa allí en el rincón del departamento del Guaviare y otros proyectos de energía solar que se vienen adelantando. Es importante decirle que de San José del Guaviare al retorno a Calamar, 75 kilómetros que son vía nacional, no había un kilómetro de pavimento, pero que este año, con su gestión, con su compromiso con nuestro departamento, honró su palabra. Vino una vez a San José y prometió que iba a trabajar para desarrollar nuestro departamento del Guaviare, para que esa paz con legalidad llegara acompañada de obras de infraestructura. 100 mil millones de pesos, señor presidente. Esta próxima semana iniciaremos la primera etapa, 10 kilómetros, y antes del 31 de diciembre del año 2021 estaremos finalizando esta importante obra que va a llevar paz, progreso y desarrollo al departamento del Guaviare. No puedo dejar pasar por alto, señor presidente, que todo su equipo de gobierno, que el ministro de Salud, en estos cuatro años, en estos largos meses de pandemia, ha logrado una muy buena inversión en el departamento del Guaviare. Que gracias a su liderazgo, señor presidente, a su capacidad, a su compromiso con Colombia, salvamos muchas vidas, evitó un desastre para el país y para el Guaviare. Antes de la pandemia no teníamos una cama UCI, señor presidente, no teníamos cómo enfrentar la pandemia, pero las inversiones son históricas. Construimos la primera sala de unidad de cuidados intermedios en el departamento del Guaviare. La dotamos con ventiladores mecánicos, con monitores, con camas, y eso gracias al Ministerio de Salud. Gracias al Ministerio de Ciencia y Tecnología, vamos a construir el laboratorio de salud pública. Más de 6 mil millones de pesos que serán invertidos para que todos los exámenes de alta complejidad, los equipos robustos que se requieren para exámenes como el COVID-19, también se puedan hacer aquí en el departamento del Guaviare. Antes de la pandemia estábamos en una crisis de ambulancias, y gracias al Ministerio tenemos hoy una ambulancia medicalizada en San José del Guaviare, una ambulancia en el municipio del Retorno, y otra en el municipio de Calamar. Pero vamos más allá, señor presidente. Llegaron 1.500 millones de pesos para que el personal médico, el personal misional, nuestros soldados que están enfrentando este COVID-19, tuvieran la posibilidad de poner al día sus nóminas. Eso es un trabajo, señor presidente, que el Guaviare y el país tendrá que agradecerle y que su liderazgo y su capacidad se la reconoceremos en el largo tiempo. No puedo dejar pasar por alto, señor presidente, el día de ayer que usted me visitó hablamos de turismo, y el Guaviare se prepara para la reapertura económica y uno de nuestros potenciales, la belleza de nuestras tierras, la serranía del Chimiquete, esa riqueza ancestral, de las pinturas rupestres, la capilla cistina de Sudamérica, con más de 12.000 a 15.000 años de antigüedad, que hoy se prepara, señor presidente, para recibir turistas nacionales y extranjeros. Son muchas las bondades de nuestro departamento, señor presidente, que esperamos contar con todo el apoyo del gobierno nacional para lograr que el departamento del Guaviare salga adelante en este importante renglón de la economía. Es de resaltar, señor presidente, que ese programa de reactivación para los microempresarios es muy necesario en el departamento del Guaviare, para nuestros empresarios del campo y para nuestros empresarios del casco urbano, que garantizan que rápidamente el departamento del Guaviare se reactive económicamente. Cuente usted, gobernador, con todo el apoyo, porque entendemos que esta reactivación se tiene que sentir y tiene que producir efectos en todos los habitantes de un departamento como el Guaviare. De verdad que fue emocionante visitar esta nueva infraestructura que hemos puesto a disposición de la niñez en la carpa, pero también nuestros importantes proyectos viales, proyectos de desarrollo que vamos a ejecutar en el marco del compromiso por Colombia. Muchísimas gracias, señor gobernador.